No lo mando, no lo mando No me vio No me vio 3, 2, 3, 2, 1 No Música 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 Muy buenas amigos con un nuevo video Aquí en el canal y hoy vamos a jugar chistes con leche Que soy con mi primo, aquí tenemos La leche Esta pendejo Aquí tenemos la leche Y ahora si Vamos a empezar con el juego A la verga mi mujer pendejo Aquí está mi playera Hay que tener playera Mmmmm Ahí está Arre pues Arre pues Tengo miedo wey Ahora vas a aguantar presión Páreme Páreme No hay nada La 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 Miren que hizo este pendejo Se le cayó todo Pendejo La 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mirá cómo está! ¡También está bien! ¡Hol! Lo hacemos más cerquita Amigos ya acabó la leche Y ahorita vamos a ir a su otra casa A ver si tiene algo Vamos a comprar globos y nos vamos a ir a aventar Amigos ya estamos en su otra casa De este wey chequen A que tiene de amadra Este verga Y ya llenamos un bote Este va a ser mio Este Y este verga tiene una pistola Es que le encanta la pistola ¿Cuál wey tienes que? ¿Quién es su bomba? Cheque pe, cheque ¿Vieron? ¡Vamos a ir a un armado! ¡Vamos a ir a un armado! ¡Vamos a ir a un barjón! ¡Vamos a ir a un barjón! Aterra, aterra, aterra Las cintas de marqués, los séries Si te preguntan, tú no me conocías No te quizás Pongo que te la llaman No teODO, me quiero llevar Y ahorita vamos a jugar El que pare la botella va a ser el ganador Y el que no lo pare, va a llevar un cubetazo de agua fría, acompañé Vamos a empezar con el juego ¡Suscríbete al canal! 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 lo está bye